Hola familia, ya estamos aquí de nuevo. ¡Saluda a Luqui! Ya hemos vuelto, vamos a grabar un nuevo tutorial. Hoy os voy a hablar de las frutas que pueden comer nuestros peludos. Siempre como algo ocasional y en muy poquita cantidad. Porque si no, algunas pueden producirle efectos no tan beneficiosos. Son 12, os vamos a hablar de ellas. Y luego os digo cual le gusta a Luqui. Primero hablaremos del arándano y la mora. Son dos vallas que podrían tomarlas. De hecho si os fijáis en muchos piensos las añaden como un complemento vitamínico. Y también dárselas en muy poquita cantidad. Eso es muy importante. Y muy ocasionalmente, no habitualmente. En número 2 tenemos la papaya y el mango. Dos frutas tropicales que también les encantan. Y que son fuente de vitamina y de fibras. Es que me voy mirando la chuleta que no me acuerdo. Sobre todo sin el hueso. Nunca les deis los huesos de ninguna fruta. En tercer lugar tendremos las fresas. Las fresas nos encantan. A ellos se quedan muy maduras. Eso sí, ninguna de las frutas debe estar verde. También, muy importante. Y en muy poquita cantidad. Acordaros. Poquita cantidad no le deis la parte verde. Todas las hojitas, esa no. Vamos por el número 4. Tenemos el melocotón y el albaricoque. También dulces, que no estén verdes. Y en poquita cantidad. Mejor sin piel. ¿Vale? Porque les ponen productos químicos y tal a las pieles. Y mejor lo que es la carne del albaricoque y el melocotón. También sin el hueso. En quinto lugar tenemos el melón y la sandía. Estas dos últimas son muy refrescantes en verano. Bueno, también acordaros de quitarle las pepitas. Sé que eso es muy pesada, pero eso es tóxico para ellos. No les sentaría nada bien. Tanto el melón como la sandía. Principalmente el melón y la sandía llevan agua y fibra. Con lo cual les refresca mucho y les encanta. De vez en cuando, ¿eh? Vamos por la quinta. Bueno, quinta, la se ha ocupado así. Que sería el plátano. Esta es la favorita de Luqui. El melón y el plátano te chifla. El plátano le te chifla. Se lo doy de vez en cuando. Pues una vez cada quince días, cada diez días. Un trocito o dos de plátano chiquitín. Muy maduro. Y la verdad es que se relame y le encanta. El plátano además tiene dos componentes que son muy interesantes. Que son los carbohidratos y el potasio. Son fuente de estos dos, de estas dos, me sale la palabra. De estos dos, es bueno. Son, me da la risa Luqui. Son muy importantes. Potasio y carbohidrato. Tampoco en exceso. Porque además el plátano puede tener un efecto de estreñimiento. No podría venir al bateo. Así que cuidado. En sexto lugar tendríamos la pera. La pera también es dulcecita, tiene que estar madura. No darle la parte del corazón, la parte interna. Y tampoco la piel. Yo no recomiendo la piel en ninguno de ellos. Ya llegamos al final. La manzana. La manzana Luqui le gustaba mucho cuando era pequeñito. Siempre te pedía manzana cuando te veía comiendo una. Como a todo el mundo, cuando uno crece cambian los gustos. Ahora la manzana no le llama la verdad. Sin embargo a su primo Toy, el yosai que tienen mis padres, le chifla la manzana. Y la manzana es muy buena porque es refrescante, también es fuente de fibra, de agua. Y además dicen que hace un efecto limpiador dental. De manera natural. Así que la manzana es muy interesante. Bueno, pues hasta aquí el videotutorial de hoy. Luqui os quiere dar un besito. Como siempre me lo va a dar a mí. Como si lo viera. Y os va a decir que tiene una camiseta muy chuli. Que pone... Que pone... Os la voy a enseñar. Enseñaros la camiseta. Mira. Que pone... Pone... I am the most famous dog. Que es un perro famoso. ¿Verdad que sí? Por YouTube. Bueno. Hasta aquí el tutorial de hoy. Espero haberos ayudado y haberos resultado alguna duda. ¡Ah! Que se me olvidaba. Una fruta terminantemente prohibida. Muy tóxica para ellos. No les deis uvas. De ningún tipo. Ni rojas, ni verdes, ni azules, que no existen. Uvas, nada. Olvidaros. ¿Tienes un besito? Bueno. ¿Quién primero dais? Besitos. Chao.